Los gatos poseen conductas muy variadas, pero se dice que muchos fenómenos paranormales están relacionados con ellos. En ocasiones se comportan como si pudieran ver algún ser o identidad que nosotros no podemos ver. En otras ocasiones se comportan como si estuviesen poseídos y atacan a sus propios dueños cuando están descuidados. En este periodo pasan por una etapa en la que parecen estar tramando sus acciones. La agresión redirigida es un fenómeno en el que un gato molesto por algún motivo no ataca a la persona o animar causante su enfado, sino que por el contrario ataca a su dueño cuando éste menos se lo espera. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?